¿Qué es la revisión de votos nulos y observados? Si lo cumplimos, como es la meta, romperíamos el récord de las elecciones municipales, ya que lo hicimos cinco días después de las elecciones. Si terminamos hoy, lo haríamos tres días después de ser dada la votación a nivel nacional. En el exterior podría concluir mañana, toda vez que hay votaciones que se realizaron en estados muy lejanos. Por ejemplo, Chicago llegó hoy a Washington, que es la oferta que le corresponde, y ese colegio ya se está computando. Pero hoy, la meta es que a nivel nacional terminemos el cómputo electoral y ya tengamos los resultados. Con relación a las impugnaciones, no puedo hacer juicio de valor, porque es una competencia exclusiva de cada junta electoral. Muchas gracias. ¿Cuáles son las otras que faltan? Además de que está en el Santo Domingo Oeste. San Cristóbal, todas terminan hoy. San Cristóbal, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcazizos, San Francisco de Macorís. San Cristóbal, Texas. También tenemos Nueva York y Washington, pero por el caso que le dije, de esa mesa electoral que estaba en Chicago por la mañana terminada, pero tiene que ver con el territorio nacional. Las cinco que están pendientes terminan hoy y tenemos computadoras detectivas. Finalmente, ¿cuándo se hace el boletín final y definitivo? Hoy se hace el boletín final y definitivo. Y la proclama entonces. Ya eso será correcto, hay que esperar estas informaciones cuando ya todo el proceso jurisdiccional si hubiese concluya, entonces se hacen las designaciones correspondientes a través de una resolución. Muchas gracias y bendiciones.